Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en esta su televisora MXN y en su programa Estado de los Estados este programa que miércoles tras miércoles hacemos todo un equipo para que usted se mantenga informado y tenga de alguna manera suficientes datos para poder opinar en esas grandes mesas que se hacen de fines de semana con los amigos y para formar su propia opinión sobre lo que está sucediendo en nuestro país bueno pues dicen que las mujeres vamos primero verdad que es ahora el empoderamiento y que vamos por delante exacto pero la buena educación siempre nos ha dicho que primero las damas eso es muchísimo más viejo que todo esto de la paridad de género Dinora Ginzberg Lady óyeme tu mamá y tu papá donde nacieron dímelo no pasa nada tenemos cuates en migración ya cerré el almirante bueno la familia el Ginzberg viene de Lituania ajá y este Levi pues viene de Siria y el tinte y el tinte y la estatura claro y la preparación pero no hay ningún tacón que alcance la inteligencia eso sí y el pelo no solamente adorna la cabeza sirve para proteger las ideas exactamente ella es directora general del centro de estudios estratégicos un centro que ya le he platicado a usted que están ocupados en la entrega de muchas iniciativas de muchas propuestas para que podamos salir adelante en temas que son mucho muy espinosos y que forman parte de nuestro presente está Manuel Franco él es ingeniero en computación egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿qué tal? muy buen día y bueno pues gracias por la invitación un placer estar aquí en esta mesa donde se tratan temas importantes para nuestro país y muchas gracias por la invitación nuevamente Manuel ya sabe usted que es nuestro informante cibernético ¿verdad? con el que tuvimos un largo programa que por cierto despertó muchísimo interés porque bueno este esta parte que se produce en MXN tiene mucho que ver con la política pero bueno ahora estamos siendo asediados por todos lados ¿verdad? está Juan Manuel Ramírez Unzueta él es experto en técnicas en tecnología de seguridad en tecnologías de seguridad correcto muchas gracias por la invitación ¿qué son las tecnologías de seguridad? dímelo rápido rápidamente las tecnologías de la seguridad es todo el avance tecnológico que tenemos que se puede aplicar en materia de seguridad para protegernos para protegernos a los ciudadanos para proteger no solamente son las camaritas y eso ¿no? exactamente hay otras cosas es un gran mundo de tecnologías que nos ayudan para todo eso y ya platicaremos ahorita más a fondo sobre eso y en su pantalla aparece el almirante José Hugo Roldán almirante muchísimas gracias bienvenido gracias gracias a ustedes por la invitación estamos a la orden pues el tema según lo comentamos Vinora era ciudades seguras exacto y yo preguntaría ¿seguras de qué? seguras de que en el temblor nos caemos seguros de que nos inundamos seguros de que tenemos una alta contaminación seguros ¿de qué tantas cosas estamos seguros que no debiéramos estar los señores? los micrófonos son suyos y pueden pelearlos si no están de acuerdo con lo que uno dice usted almirante meta orden por favor ok tendríamos que partir de una definición o características que distinguen a una ciudad segura ¿cuáles serían estas características que distinguen a una ciudad segura? bajos niveles de delincuencia bajos niveles de violencia la confianza de los ciudadanos en las autoridades también es fundamental en las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y algo muy importante bueno pues es la participación del gobierno ¿no? una participación transparente y medición de los índices de violencia que tenemos en nuestras ciudades para mejorarlo ¿y cuando despertaste ¿dónde estabas? cuando desperté ¿dónde estaba? bueno pues me encontré en un país maravilloso que tiene grandes oportunidades y lo sabemos aprovechar y debe ser ¿tenías pasaporte? no digo porque no fue el nuestro el nuestro de todo lo que has hecho una descripción sería un verdadero paraíso del que ninguno de nosotros quisiera moverse un centímetro sin embargo ya no encontramos una ciudad con las características que tú mencionas ¿por qué cree usted almirante? bueno hay muchos factores que influyen en ello pero creo que por un lado la ciudadanía las personas han dejado de entender que la libertad es en función de la obediencia de las leyes por un lado y por otro lado la acción o la inacción de las autoridades para garantizar por un lado la seguridad de las personas de los ciudadanos y por otro lado la 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 seguridad de nuestras propiedades bueno porque al respecto tú me hablas de tecnología pero la tecnología más vista son los barrotes en las ventanas la tecnología más vista son las dobles puertas la tecnología más vista es andar cargando un gas pimienta para que si algún fulano pues que a lo mejor llevaba buenas intenciones pero por aquello que de que hayan sido malas pues lo roceas con este gas esa es la tecnología que tenemos realmente los delincuentes andan libres los que nos hemos convertido en prisioneros somos los ciudadanos tú no ves un vecindario una unidad habitacional que no esté abarrotada o sea llena de barrotes las zonas que tienen algún poder adquisitivo mediano ponen plumas para poder entrar a sus calles es un problema más grande todavía porque ya estamos viendo pueblos desplazados ya no hay seguridad en las escuelas porque ya hemos visto la extorsión que les hacen a los directores para no atacar a las escuelas ¿qué tanto nos falta para estar en el punto en el que como sucede en Estados Unidos llegue un chamaco con una metralleta y se ejecute a sus compañeros de escuela ¿qué me dices? ¿qué tecnologías? ¿de qué hablamos? yo recuerdo en Cancún en nuestro Cancún hay creo que cuatro mil o cinco mil cámaras ¿no? que todas van a dar a un C5 que Almirante es un cuarto muchísimo más pequeño que el área que ocupamos en este en esta productora entonces eso es mentira ¿cuál tecnología? tecnología la tienen los narcos esos tienen este drones esos tienen todo entonces ¿de qué me hablas? ¿quién no sabe? exacto no, sí y tienes razón al final del día existen muchas tecnologías en el mercado pero tal vez falta implementarlas ¿no? por ejemplo tenemos tecnologías que pueden detectar como lo acabas de mencionar ¿qué nos falta para que llegue un alumno armado a una escuela? hay tecnologías que permiten detectar a través de inteligencia artificial con análisis de video detectar armas detectar una persona con posición de tirador activo detectar personas con una posición de pánico con manos arriba pero sin embargo falta esa parte ¿no? implementar todas estas tecnologías porque al final del día si nos quedamos en barrotes pues no vamos a avanzar de ahí entonces existen aparte otras herramientas no solamente en el tema de cámaras de videovigilancia existen herramientas que incluso podemos detectar drones como acabas de mencionar hay un drone no artillado podemos detectar un drone tenemos una plataforma que lo detecta hay un botón para derribar el drone y que ya no puede avanzar ese drone incluso tú puedas rastrear desde ¿qué domicilio se está controlando ese drone? sin embargo falta implementar estas tecnologías pues también para poder mejorar y reforzar toda la parte de la seguridad incluso si hay un disparo ya existe también una solución para saber de dónde usaron esa arma de dónde dispararon sin margen de error cóchala pues aquí ya ve que no encuentran un sembradío de mota para fumigarlo así que porque y esta pregunta sé que podría ser un poco comprometedora almirante les han entregado los aeropuertos y resulta que de una manera pues que a mi juicio es insultante vergonzosa aunque en el fondo digo pues es la única manera que tienen de darnos un poco de seguridad tienen arcos para que pasen los este las maletas tienen otros arcos para pasajeros tienen la paleta estas y suenas pero resulta que de pronto dice la señorita esta que a veces las veo de frente y digo esta muchacha antier servía cafés en el VIPS o sea no tiene la capacitación más que el uniforme ahora que se han puesto y dice le voy a hacer una revisión manual y te quedas ¿no? oiga este yo no estoy entrando a la cárcel estoy saliendo de un aeropuerto de mi ciudad para ir a otra ciudad dentro de mi país páseme la paletita si quiere voy para allá pero entonces te dicen ah no a ver al policía federal la señora no se quiere dejar revisar entonces digo bueno pues si me van a revisar si quiera que me revise un guapo ¿no? ya ¿cómo es que todos estos recursos que nos mencionan que se tienen en tecnología con toda esta con este dibujo que tenemos para tener una ciudad segura no podemos controlar un aeropuerto almirante ¿cómo está eso? no es un tema que yo tenga la respuesta concreta pero lo que sí puedo decir es de que existen herramientas tecnológicas para que las inspecciones corporales no sean intrusivas de hecho recién he hecho algunos viajes y hay algún aparato en el cual uno se para en medio y el que se mueve alrededor es el aparato y ya uno sigue se pone verde y uno sigue caminando aparte de ese aparato le dicen bueno me lo han dicho he tenido discusiones en el aeropuerto de la ciudad de México porque no me voy a dejar a revisar ¿cómo vas a dejar que te estén toqueteando si no estoy entrando a un reclusorio si no estoy entrando a un país extranjero en donde a lo mejor esa es su norma y la tengo que respetar no estoy dentro de mi país dentro de mi aeropuerto y voy a otro aeropuerto ya sea el de Cancún o el de Monterrey o el de no me estoy yendo ni siquiera al extranjero y te empiezan a tocar las medidas de seguridad en los aeropuertos se endurecieron a partir del 9-11 no y eso está muy bien pero no tienen por qué llegar a eso no saben por qué son esas medidas de seguridad no tienen que llegar a eso si tuvieran la tecnología adecuada donde te ponen un buen sistema de seguridad y te hacen una revisión porque incluso se ven vísceras porque pues ¿qué tenemos en México de problemas? tráfico de migrantes tráfico de drogas tráfico bueno mucha gente ¿cuánta gente de Colombia o de otros países sudamericanos ingiere drogas y las llevan las vísceras? son los burros exacto pero pero todo esto no justifica que te quieran tocar mira en Estados Unidos se llega al grado de que si te desnudan te pasan a otra parte pero son las reglas de su país en el nuestro no hay ni siquiera un apartado para que te hagan este tipo de revisión porque nunca han sido esas las formas a seguir estamos buscando una ciudad segura pero que sea segura y que no sea ofensiva ¿o no? es correcto las tecnologías ¿qué es lo que deben hacer? facilitarnos las cosas y hacer esto con mayor rapidez ¿no? deben estar al servicio de nosotros y algo de lo que hablábamos la vez anterior la conciencia ¿no? si esa tecnología está en las manos que no son expertas son las manos inadecuadas por mejor tecnología que se tenga no va a funcionar por ejemplo en lo que son los aeropuertos ¿qué tipo de analíticos podemos tener? aquellos analíticos que detectan objetos robados ¿no? o personas que hacen ciertos movimientos a través de los cuales se puede predecir que tienen un arma o tienen droga por ejemplo en el caso de la Ciudad de México en lo que es el metro podríamos tener cámaras que detecten cuando una persona ingresa a las vías ¿no? o si tenemos o si tenemos una persona que constantemente ha robado en el metro bueno a las entradas del metro podemos tener un reconocimiento facial de delincuentes en cuanto ellos ingresen bueno pues tomar las medidas adecuadas ¿no? o sea si hay tecnología que podemos hacer uso de ella obviamente depende de la capacitación y que tanto las autoridades estén dispuestas a implementar y a invertir ¿no? y una vez que se invierte el mantenimiento es otro tema que también podemos tener ahí pues sí porque además esto se ha prestado también al renglón corrupción allá en Cancún todas estas cámaras a las cuales se les destinó un presupuesto muy alto para su adquisición terminamos por descubrir que a cada local sobre todo a los restaurantes para darle su licencia de funcionamiento les exigieron no solamente una cámara interior sino dos cámaras exteriores y esas dos cámaras exteriores se suman a las cámaras que nos vendieron como las supuestamente compradas con el dinero del Estado ¿no? entonces vemos también que los avances tecnológicos como que no surgen efecto porque permiten que se robe claro antes te tenías que cuidar de los lapiceros porque te estaban grabando y te estaban filmando pero creo que ya hasta pasaron de moda si no ya la tecnología ha avanzado mucho y ya por el teléfono y por Alexa ¿no? claro ¿usted tiene Alexa almirante? no ¿no tiene? ni tengo hombre pues de lo que se ha perdido porque es la única vieja que le obedecería hombre a esa sí le puedo decir tócame una ranchera y se la toca sí no y bueno reforzando lo que dice mi tocayo sobre la tecnología y la capacitación de utilizar la tecnología porque podemos tener en el aeropuerto la mejor tecnología el mejor escáner corporal para detectar que no traigamos alguna sustancia alguna arma sin embargo si no tenemos bien capacitado al personal para que siga un procedimiento de revisión que no sea invasivo en este caso que no te tengan que tocar que no te tengan que pasar la paletita para eso son estas tecnologías precisamente para no ser invasivos y también para hacer más ágil el acceso al aeropuerto y no tener una fila de cuatro horas tres horas formado para poder ingresar bueno a la paletita no le tengo ningún ningún fuchi ¿no? también porque además te tranquiliza bueno pues ojalá que así sepamos que no hay nada sin embargo fíjense ustedes que ya usted mejor que nosotros sabe señor almirante que pues se impidió que hubiese ya labores de los agentes extranjeros de la DEA o del FBI en nuestra ciudad etcétera etcétera todos sabemos que está prohibido el ingreso de armas a los aviones comerciales bueno pues esto no me lo cuentan así como le digo que la revisión han pretendido hacérmela también debo decirle que la fila de Cancún ha llegado pues no quiero ser exagerada vamos a hablar de tres ocasiones sujetos que llegan al mostrador que se brinca la fila llegan al mostrador presentan sus papeles no presentan sus papeles les dan caminan y tú les ves el arma puesta y no son mexicanos y entonces te quedas o sea todo esto el señor este que trae una credencial de la DEA o del FBI que no será un terrorista disfrazado entonces ¿cuál seguridad? ¿de qué estamos hablando? díganos usted almirante bueno la seguridad es la de la que estamos hablando es de la seguridad deseada ¿no? del deber ser de la obligación de la del sueño dorado del estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de garantizar la propiedad pero ciertamente hay de haber deficiencias y detalles como ese que menciona en los que el problema es la no aplicación de la ley de agentes o de personas que no cumplen la ley o que no hacen cumplir la ley ahora no me digan ustedes que no han tenido la experiencia cuando van a pasar antes de de ser revisados ¿no? que te piden tu boleto y tu tu pase de abordar y tu identificación y la señorita que los recibe o el señor se queda así siempre lo hace y te voltea a ver y vuelve a ver esto y cuando tiene ahí un aparatito en el que puede meter tu boleto tu tu boleto tiene un escáner ahí ve tu foto y pásale pero se quedan como si están esperando una instrucción de la computadora o de la parada ya los han visto a ver eso es falta de capacitación eso ¿cómo podemos partir también de una capacitación humana que nos la venden todo el tiempo pues ahí están las escuelas de policía están este academias también de preparación de no sé qué comandos salvo el colegio militar ¿no? o la escuela de marina pues todos los demás es una farsa lo que sucede es que contratan a empresas particulares para dar el servicio tanto de limpieza como de la revisión de pasajeros y de maletas etcétera ¿no? Dino la querida si los contratan para Palacio Nacional bueno pues ya que podemos esperar ¿no? bueno ahora imagínense que tenemos tecnología en la cual cuando nosotros llegamos a un aeropuerto ya sea a través del pasaporte o en el caso de nosotros a través de nuestro INE lo insertamos esta máquina hace un reconocimiento facial y verifica la información del documento contra ese reconocimiento facial y contra una base de datos existente esa tecnología ya existe en el mundo entonces con eso nos podríamos ahorrar muchas cosas porque una máquina es incorruptible obviamente bien usada ¿no? y nunca está por demás también la capacitación ¿no? porque ¿qué sucede con las personas que son agentes de seguridad o inteligencia? ellos detectan conductas anómalas ¿no? o sospechosas en las cuales en cualquier momento bueno pues pueden ahora sí que parar a una persona y hacerle preguntas o ciertos cosas claro están capacitados para eso porque de repente tú ves a una señora con cuatro niños que la hacen pasar las de Caín cuando si tuvieran la capacitación pues la señora pasaría con sus niños sin ningún problema ¿no? pero bueno estamos hablando de todo esto tan sofisticado y tendríamos que volver a los barrotes y a otros equipos ¿verdad? que son de los que arreglaba el ahora gobernador de Tabasco ¿no? los vehículos pues el mecánico de profesión más bien de oficio ¿no? mecánico talachero qué hacer con las patrullas siempre nos ponen una foto con un patrullaje excepcional y a ver marquemos al área del 911 o a ver cuánto tiempo nos lleva que llegue una patrulla o una moto las patrullas inteligentes de hecho bueno lo primero que se tiene que tener es un mapa digital y ves ubicadas donde están cada patrulla para hacer una reacción inmediata para pues un evento una llamada de emergencia y dices ah esta patrulla es la más cercana debe llegar en dos tres minutos ok ¿qué es lo que sucede con este tipo de tecnologías? obviamente necesitamos un sistema de atención inmediata el cual y al decir sistema no me refiero a la parte tecnológica sino un sistema involucra personas procesos tecnología atención inmediata obviamente las patrullas bueno pueden tener diferentes dispositivos computadoras para consultar las placas pueden tener cámaras lectoras de placas los rostros reconocimiento facial en algún momento si detienen a una persona bueno pues a ver si ha cometido delitos se pueden hacer muchas cosas aquí lo importante es conocer y empezar a hacerlo ¿no? si o al final del día podemos tener muy equipada la patrulla pero si no hay una reacción pronta como dice pues podemos marcar 911 o donde sea pero al final depende de alguien que despache esa patrulla y que le dé la indicación tenemos un operador que recibe la llamada él tiene que encargarse de despachar aunque tenga la plataforma de GPS donde va a estar haciéndole el seguimiento a la patrulla aunque la patrulla tenga cámaras de reconocimiento facial de placas si no está la persona capacitada para esa reacción y no le da la instrucción oye patrulla 25 tú estás a dos cuadras ve para allá y si no le das la instrucción pues no va a llegar ¿no? al final también depende mucho del factor humano tenemos muchas tecnologías al día de hoy en el mercado como son también la parte de algo muy básico en los postes PMI puntos de monitoreo inteligente tenemos los botones de pánico que también los puede presionar la ciudadanía y son atendidos desde un C4 o un C5 sin embargo si la reacción no es oportuna así tengamos inundado de tecnología pues vamos a seguir con el mismo tema ¿no? los botones de pánico nada más he escuchado que se los entreguen a algunos periodistas o defensores de derechos humanos o estas personas que se dedican a tareas peligrosas consideradas peligrosas y les dan botones de pánico que sabes cuando funcionan nunca y ahí está pues acaban de matar al hijo del exsecretario de gobierno de Chiapas periodista joven culebro con todo y botón de pánico en la bolsa ¿no? bueno yo me refiero a otros botones de pánico que son los que están en los postes para los ciudadanos ¿y en dónde? ¿en cuál poste? a ver dame unas direcciones porque yo todavía no conozco ninguno a mí el único botón de pánico es un gritote que pego y ese sí una mentada de madre y esa sí da pánico esa sí da pánico sí esos postes ¿qué tienen? ¿tienen un altavoz para avisar de una emergencia? por eso yo te pregunto ¿dónde están? yo hace no sé cuántos años no voy a así pero he vivido en varias delegaciones y en la última tengo más de 35 años viviendo y no hay un poste de esos no hay en toda la Miguel Hidalgo ok no hay un poste de esos ni en las lomas ok nos consta nos consta ok entonces ¿dónde están? es como la desaparición de las patrullas o a usted ya le ha tocado ver botones de pánico o el único pánico que le tienes a su señora ahí se aplica usted el botón de pánico en la en la Iztapalapa ahí sí he visto son postes tienen un botón rojo a una altura pues apropiada nunca lo he visto funcionar nunca he visto que lo accionen pero sí los he visto y lo que dice Dinora de que tienen una un alta un como un parlante una bocina en la parte superior igual pero funcionar nunca los he visto funcionar ¿y un botón de pánico de veras contra los delincuentes o porque pasa clarita? se supone que es para el C4 de hecho este tipo de de botones digo si hay algunos en la ciudad a lo mejor no todos los postes tienen están conectados a los C2 o al C5 mira todo eso nos lo tendrían que informar almirante decirles a ver a los señores que viven en Iztapalapa no de verdad tienen ustedes algún problema en tal y tal y tal esquina se van a encontrar y otro día hablan de de otra alcaldía y dónde las tienen yo creo que esa es información que vale la pena que le demos a la gente porque así como yo me quedo pues me están mintiendo con el botón de pánico hay algo que no no estamos viendo una vez que se presiona el botón de pánico empieza lo que es la atención a la emergencia pero atrás de esa atención a emergencia hay una serie de mecanismos y tecnologías que ayudan a que la atención sea inmediata por ejemplo cuando tenemos diferentes cuerpos de emergencia como bomberos ambulancias Cruz Roja el ejército la parte federal cada uno tiene diferentes medios de comunicación entonces para eso se requiere un sistema central de comunicaciones que puede enlazar todas las comunicaciones y cuando estamos hablando de segundos estamos hablando de vidas humanas entonces ese tipo de tecnologías ayudan pero como ciudadanos pues a lo mejor no estamos conscientes pensamos que es una llamada o presionar un botón y en ese momento nos atienden pero atrás de eso no estamos informados correcto no estamos suficientemente informados ¿me permiten que vayamos a un corte y enseguida volvemos? gracias estado de los estados María 64 respaldamos tus actos legalmente ver tus programas favoritos de MXN televisión en la comodidad de tu casa es muy fácil en tu pantalla Smart TV abre YouTube en el icono de buscar escribe MXN televisión da click en el círculo blanco en nuestro logo no olvides darle seguir te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido desde tu programa de Estado de los estados Fuego Cruzado Atrévete a leer Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan igual puedes entrar al canal de Lilia Arellano ahora a disfrutar de tus programas favoritos de Dios de Dios a disfrutar Muchísimas gracias por permanecer con nosotros y déjeme decirle que un ex miembro de las Fuerzas Armadas en alguna ocasión hablando de seguridad nos dio una gran lección el señor fue el encargado de la ciudad de la seguridad en un municipio que recibió muy conflictivo en el Chahualcóyotl era el municipio con un mayor número de delitos, crímenes, etc. Entonces me explico, está la tecnología, están todos estos avances pero lo primero es el capital humano no podemos tener a gente trabajando 24 por 24 nadie soporta 24 horas de trabajo permanente a las 12, 14 horas ya estás cansado no es posible humanamente pedirle a nadie que tenga eso entonces antes que aplicar una cuestión tecnológica hay que aplicar un sentido humano en donde la gente trabaje un máximo de 10 horas y tenga 94, 48 para convivir con su familia para que pueda de alguna manera regresar descansado consciente y procure cuidar su trabajo porque es lo que le permite también un acercamiento familiar importante segundo, en el mismo terreno humano falta voluntad política yo hablé con el alcalde que en ese momento me contrató y le dije, acepto con la condición de que usted no tiene un solo policía cuidándolo ¿por qué? le expliqué, se hace una cuadrícula del municipio entonces estableces las zonas en donde pueden circular las patrullas en donde debes poner motocicletas y las camionetas sirven para acercar el municipio no para circular en el interior entonces de cualquier punto en donde surgiera una llamada el tiempo máximo de respuesta era de 4 minutos entonces si el tiempo máximo de respuesta es de 4 minutos usted no necesita que estén vigilando la casa de su mamá ni la de su mujer ni la de sus amigas ni la de nadie si usted se compromete a no utilizar un solo elemento de seguridad le entro adelante necesito este número de equipo me lo compran lo vamos a rentar yo no sé esa es una situación administrativa yo no me meto y tercero el seguro de mis policías es de tanto entonces ahora sí después de que cumplamos esto hablemos de tecnología ¿no le parece almirante que lo más lógico es primero ver el elemento humano? definitivamente definitivamente y en todos los casos eso que acaba de decir acerca de los turnos lo hemos vivido lo he vivido y tiene mucha razón no hay no hay no hay no hay organismo humano no hay persona que pueda estar alerta y verdaderamente atento en una actividad 24 horas seguidas eso es cierto y definitivo por lo tanto la atención al al elemento humano es muy importante en ese tema en el tema de los servicios de los roles de servicios de los turnos de servicios pero bien dicho además el tiempo que pueda disponer para dedicárselo a su persona a su familia y todavía falta el tema del acondicionamiento físico de sus academias para mantener la preparación por lo por menos decir esto que usted está mencionando por eso decía de las 48 horas de descanso para que pudieran ir a un gimnasio un gimnasio pagado por el ayuntamiento para poder tener determinadas creo que eran 9 horas a la semana de ejercicio gratuito ya si ellos querían más ya lo pagaban pero todo esto tiene que ver con el elemento humano durante 3 trienios fue el mismo jefe de la policía con diferentes partidos un poco lo que le pasa a Zayden en Mérida en Nucatán ajá el director de seguridad lleva 3 sexenios con partidos distintos PRI PRI y luego PAN y creo que pues mal haría el guacho en sacarlo ahora porque a ver qué iba a hacer con esa con esa seguridad en esa entidad que está de primera es la mejor cabe mencionar que a nivel Latinoamérica Mérida es un referente en ciudades seguras hace algún algunos años todavía no lo sé actualmente estaba catalogada en segundo lugar a nivel América era una primera hora nacional en Canadá y en segundo lugar Mérida entonces y en tercer lugar yo creo que el municipio Garza García porque ese no solamente es seguro es el más rico de Latinoamérica y hay una gran inversión en temas de seguridad sin embargo bueno vemos ahora sí que casos de éxito y hay que tomarlos como ejemplos y referentes también claro porque quiere decir que sí se puede hacer claro ahora si ya a todo esto como me refirió en aquella ocasión pues ya le agregamos las cámaras que nos van a servir de respaldo en fin si hubieses conocido el C5 de Zaidén en sus inicios no hombre en sus inicios era un cuatito un cuartito sí y a mí me sorprendió porque además yo llegué a así como decimos a la de Sin Susto y le estaban reportando el robo de una niña y me dijo a ver, a ver ahorita la atiendo párese aquí y empezó a buscar en sus cámaras y dio con el vehículo un Datsun con las placas que había y no era o sea no era un montaje porque él no sabía que yo iba a llegar y yo tampoco sabía que le iban a secuestrar a una niña y la encontró inmediatamente es que ya hay un mapa de índices delictivos y hay que reconocer algo que ese trabajo esta persona lo hizo digamos que de manera manual ¿no? y fue un trabajo te estoy hablando de hace 18 años hoy en día tenemos ahora sí que tecnologías que nos permiten hacer rastreo de vehículos específicos en muy poco tiempo ya sea en video en línea o video almacenado entonces esta capacidad que tuvo esta persona de hacerlo bueno hoy en día lo podemos tener ya automatizado exacto que perdón adelante eso que él hizo hace años de manera manual fue una labor titánica realmente porque al día de hoy con estas herramientas que tenemos de análisis forense sobre video podemos hacerlo en segundos y podemos no solamente recuperar un vehículo por el número de placa porque muchos vehículos quitan la placa y cometen sus delitos o fechorías pero ahora tenemos analíticas que nos permiten reconocer marca, modelo y color del vehículo con una cámara de video entonces podemos reportar una suburbia negra con hombres armados y atraparla al momento todo esto ya se tiene operando en algunos estados y de igual manera retomando un poquito lo que mencionabas del capital humano de que no pueden estar trabajando 24, 48 horas también es ahí donde entra la inteligencia artificial y la tecnología una persona no puede estar más de dos horas viendo cámaras por ejemplo se cansa la vista se cansa se vicia no se puede pero para eso hay que automatizar precisamente las detecciones de ciertos tipos de comportamientos un objeto abandonado en el aeropuerto entonces tú crees que con inteligencia artificial esta inteligencia puede estar haciendo ese trabajo puede ser una herramienta 24, 7 sí ese sí puede ser 24, 7 porque fíjate que todo lo que me están ustedes contando los delincuentes y los vehículos y todo eso se mueve pero los muertitos no y resulta que somos incapaces de reconocer a los cadáveres y quiénes ni la personalidad de todos aquellos encontrados en las fosas entonces de repente a mí me entusiasma mucho escucharlos y me da esperanzas de que ojalá que algún día y que mis nietos lo vean pero mi realidad en el presente es otra y de repente veo a la señorita esta que está en telefórmula que sale la de la inteligencia yo ya tengo mi trayectoria en inteligencia artificial y eso me quedó ah que a todo dar y esas son las que van a vigilar cuando vamos a meternos a este tipo de cosas para los cuales no tenemos ingenieros debidamente capacitados y hay que reconocerlo o sea hay ingenieros muy valiosos en nuestro país pero vamos a ver si están en esta rama y cuando todavía no resolvemos cómo identificar a quienes están en una fosa común entonces estamos hablando de los drones y de todo lo demás y yo con los barrotes enfrente de mi casa lo que se hace es un estudio de ADN se toma una muestra de ADN y se va al banco de datos mira una foto por el amor de Dios ya te llegó el cadáver sácale una Polaroid hombre aunque sea de las viejitas usted usó cámaras Polaroid seguro ¿verdad? ¿admirante? sí, claro ¿verdad? somos de la época de las Polaroid y que quedábamos así las instantáneas se revelan solitas una cámara es que hemos abandonado lo primitivo para pretender dar un salto a una plataforma para la cual ni corresponde a nuestra realidad ni a la realidad de nuestro país ni a si no hay dinero para el paracetamol no hay muchos cadáveres llegan en estado de descomposición por eso es importante un banco de ADN para la identificación pues sabes que en nuestro estado en nuestro otro terruño no tienen ni siquiera las sustancias para poder detectar huellas que no hay dinero entonces ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos y de dónde debemos partir? ¿no? cada ciudad tiene ahora sí que peculiaridades características características entonces ¿qué es lo que se debe de hacer? la tecnología cabe mencionar que entra al final no es al principio o sea se tienen que detectar cuáles son los retos que tiene esta ciudad y en conjunto lo que es gobierno participación ciudadana iniciativa privada y la academia en conjunto ver cómo vamos a enfrentar estos desafíos una vez que se tienen estos desafíos establecer un modelo a través del cual vamos a trabajar cómo lo vamos a implementar y al último entrarán las tecnologías o no para ayudarnos a hacer esto si no partimos de ahí va a ser difícil llegar a hablar de tecnologías tenemos que partir de lo real que cada ciudad tiene y en base a eso aportar todo sí y finalmente volviendo al tema de los cadáveres yo sí creo que con la tecnología podemos tener algo más enfocado a lo preventivo que a lo correctivo ya cuando lamentablemente sucedió lo del cadáver o cualquier otra situación la tecnología es una buena herramienta que puede ayudar a prevenir muchas cosas sin embargo hay que aplicarla bien hay que tener personal capacitado y no solamente va a ser una ciudad segura solo con tener tecnología porque son muchas disciplinas que hay que combinar también y sumando el tema también en la tecnología está la reconstrucción de rostros exacto y bueno tecnología de una ciudad segura no todo es tecnología inteligencia artificial es capacitación vehículos infraestructura etcétera entonces pero es parte de una solución que se puede ir armando con todos estos elementos y bueno una de ellas es la parte de la tecnología y realmente el día de hoy esta tecnología va avanzando hay muchas ferias enfocadas a esta tecnología que uno puede visitar como Expo Seguridad México como la feria de Las Vegas y uno ve herramientas muy interesantes y que pueden aplicar pero sin embargo si hay que hacer un análisis previo cuáles son las necesidades y saber qué tecnologías son las más adecuadas para todos estos problemáticos que se detectan Almirante Roldán ¿mal de usted? y que haya presupuesto eso y que haya presupuesto ahora yo me imagino un desfile militar que lleve además de pues con sabidos vehículos que trajera así unas plataformas digitales con drones sobrevolando aparte del espectáculo de de la fuerza aérea ¿usted cree que algún día veamos eso Almirante? Sí, por supuesto creo que porque ustedes sí tienen lana para eso y mi cuenta tienen que entregar No, pero seguramente puede ser porque las fuerzas armadas en todos los países siempre van un poco adelante en el en la investigación y en el uso o en la adquisición de de ese tipo de herramientas tecnológicas para la solución de problemas de cada una de las naciones de la nación que se trate así que yo creo que sí lo vamos a ver en algún momento Sí, pero lo tienen y lo han preparado pues para la seguridad nacional para el enfrentamiento de invasiones para todo eso pero yo no sé si para la seguridad pública No, bueno pues es que para no es no es una tarea no es una función de las fuerzas armadas la seguridad pública no obstante que Ahora sí ya lo es con la Guardia Federal que ahora lo está lo están haciendo sí Porque ¿recuerda usted cuando mataron al que ese mismo día había nombrado jefe de la policía de Cancún al teniente coronel yo no me acuerdo del nombre pero el día que Gregorio Sánchez fue un general Enrique Trujillo no recuerdo el apellido Bueno ese día fue a una comida con el alcalde en donde el alcalde anunció que iba a ser el secretario de seguridad pública se fue a su casa y resulta que tocaron el timbre abrió y lo mataron o sea y según nos comentaban algunas personas expertas en seguridad decían los militares no están acostumbrados a la seguridad pública un militar nunca va a abrir la puerta de su casa con una pistola enfundada como lo hace un policía entonces hasta estos pequeños detalles tienen mucho que ver almirante efectivamente un militar jamás va a oír que toquen el timbre y él va a llegar con su fusca puesta un policía cierto no estamos formados para eso claro que no habría que transformar pero de ¿cuántos años les va a llevar? yo ya no lo voy a ver la policía la policía federal debe ser civil ¿no? tendría que hacerlo como antes lo era la de caminos la de caminos cuántas cosas no evitó y y desapareció sí sí ha habido una gran corrupción en la policía federal en la policía judicial se cumplieron cinco años de la guardia nacional y dime tú cuáles son los resultados ¿eh? doscientos cincuenta y un cadáveres el fin de semana ochenta y nueve asesinados diarios sesenta mil cadáveres más de los registrados durante todo el sexenio de Peña Nieto entonces uno se pregunta ¿qué pasa ahí? iniciaron con cinco mil elementos tienen ciento treinta mil y esperan que terminen el año con doscientos mil ¿y quién paga toda esa inutilidad? porque si usted dijera ahí está un una reducción en el número de de crímenes dolosos pues ni hablar lo que se tenga que pagar ¿pero cuál disminución? ¿cuál disminución? si al contrario tal pareciera que nos estamos familiarizando con el número diario de cadáveres ya se normalizó la violencia normalizando se está normalizando ya el fenómeno sí que es eso es este inaceptable cualquier comunidad sí inaceptable porque habla ya de su de su declive como sociedad ya este incluso uno mismo como periodista y así ¿cuántos fueron los cadáveres? caray ¿qué es eso? bueno el programa se termina queremos ciudades seguras y entonces le dan un mensaje cada quien por favor si trabajamos oye las mujeres primero no quedamos una disculpa no quedamos no quedamos que el viejerío por delante hay que trabajar desde la sociedad con una mayor participación ciudadana eso va a originar este un mayor número de denuncias y presión sobre las autoridades correspondientes porque con la tecnología podemos avanzar mucho y ante una participación ciudadana activa se llega a resultados ¿tú crees que esta participación ciudadana debiera incluir que vayas a la defensa nacional y registres un arma? no y bueno que si nosotros trabajamos en pos de las ciudades seguras ¿qué es lo que van a traer a nuestro país? bueno bienestar y calidad de vida y obviamente mayor economía ¿no? entonces a lo mejor ahorita suena como una esperanza pero bueno pues hay que trabajar para ello ¿no? nos quedamos esperando a que nos maten o realmente hacemos algo para contribuir de una manera sana ¿no? sin violencia por favor yo quiero agregarles en mi experiencia tenemos plataformas en tu corte experiencia porque eres muy joven gracias gracias tenemos una plataforma que ha ayudado a agarrar infraganti distintos crímenes di con las manos en la masa con las manos en la masa los agarramos a violadores secuestradores y se evitaron todas esas situaciones gracias al uso de la tecnología entonces yo si tengo fe y también que hay buenos elementos dentro de las corporaciones si hay personas que hacen su trabajo los hemos visto hacer su trabajo sabemos que siempre hay todo tipo de personas pero si hay personas que hacen su trabajo y que usan la tecnología tal vez no en todos los lados pero si lo hemos visto en acción y yo por eso si tengo fe y esperanza que con estas tecnologías se pueden hacer muchas cosas tal vez no el 100% de lo que quisiéramos el país ideal pero vamos aportando un granito de arena poco a poquito almirante Roldán bueno pues como ya se dijo las tecnologías son una herramienta y son útiles pero el mensaje sería por un lado a la ciudadanía a las personas que cumplan con la ley que obedezcan la ley y por otro lado a las autoridades que realmente hagan cumplir la ley claro que sí hacer esa exigencia bueno y mientras tanto yo le sugiero que mientras se pone en marcha y hay dinero para la tecnología y llegamos a este sueño que sería una ciudad segura no transite muy tarde procure no traer cosas de valor dentro de su bolsa alhajas algo que pueda pues provocar que le asalten y pues ni modo póngale moñitos a sus barrotes mientras encontramos la manera de que tecnológicamente agarren a los delincuentes y nos protejan hasta el próximo miércoles y muchas muchas gracias por su atención estado de los estados